Venga, pues vamos a comenzar el día 16 Cinco días para pagar el tributo aún queda Y piden 30 de madera, están sumados Vamos a ver cómo tenemos los personajes Aquí queda un uso, podemos ya gastarlo Pondremos a Angélico a descansarse, es lo mejor Ahora estamos elaborando el herbolista para coger plantas Perfecto, bastante importante Nos va a ir bien para la forja No se ve bien que están medientando las plantas Agua Vamos a poquísimo Pensaba que la cartenería sería más fácil Pero Pero lleva su tiempo Y aplicar madera No se Y creo que lo mejor será explorar A ver Si quiero seguir avanzando con la diosa esta azul Voy a tener que seguir explorando Nada más Explorando también puedo encontrarme otro superviviente Así que Venga Primera parte del día 16 pasé Vamos a ver Cuatro de cuerda Cuatro de cuerda Dos piedras Diez comidas de batería perfecta Ahora remaceos Pesca El naufragio se acabó Ya no hay Cuatro de cuerda Se lo ha bajado Veinticuatro Está bien Y toma Cien por cien gana Perfecto Ahora ponemos otra cosa . Espero que no tengo que abrirlo . Bueno, hemos terminado de agarrar, ahora es poner la semilla, supongo. Ponemos madera. Y este madera duro. Y este madera dos. Los suministros de agua han sido dañados, ya está. Esto que es recolección. Si. Bueno, vamos a empezar. Primero de dos. No hace falta que se quede otra vez. Hay que trabajar. Hay que elaborar. Hay que seguir haciendo todas las construcciones. Vamos a cocinar. No, vamos a hacer primero el de cocina. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. No. Vale, la madre le ponemos a recolectar plantas. ¿Quién es mejor recolectar plantas? Pues no te creas. O este. Ángel. ¿Y Ángel lo que está haciendo? Ah, pues Ángel lo voy a recolectar. La madre. La madre. Lo puedo poner a pescar. A ver, tenemos que echar ahora un poco de piedra. Es que los cebos son súper fáciles. Todo lo que se pudre. Pueden ser cebos. Tienes que hay algo que no pasa. Tienes que hay algo que no pasa. A ver, no te va a joder. Ahora otro. Humedad. Hay dos mil equipos que queremos echar. Ostras. Casa de la obra. Tengo un poco de lluvia. ¿Puede estar así? Sí. Bueno, a mí como les engañemos la pitanja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! La voy a dejar un montón fuera, es que tengo el agua, estoy jugando de agua. Esta le está bajando la fioración. ¿Dónde está la fioración? Con la fior que tal. ¡Vamos! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ah, la moletana. Tengo una planta con tres cañamos y una semilla. Tengo nueve pescadores. Aburrido. El vaso. la playa está investigada y este es nuestro saqueador. Este tiene que luchar siempre si quiero conseguir más recompensas por luchar. Tampoco es mal cruzador. A ver, el peligroso es el de los cuchillos y después hay que matar a los de la cerveza. Toma, ahí... Tira y picarro y... ...hasta... Hay que atacar a ellos, lo menos muy lento. ¡Cállate! Tiene un montón de vida, el saqueador. Tira. Ahi... Toma que tengo un chido... Ahora me toca poner esto... ¡Vamá! Ya lo has motivado todo. Ya! Toma, mi cigarro... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!